Vamos a hacer publicidad y magia, magia porque crea la publicidad en ciertos contextos, ambientes fantasiosos, épicos, claramente donde todo lo que tiene que ver con lo onírico entra a jugar un rol fundamental, atención, para soñar y soñar de forma amplia la publicidad nos ayuda. ¿Se acuerdan cuando la semana pasada en el Zapping vimos una promo del canal Sci-Fi? De unos chicos que entraron a una casa que parecía pequeñita y por dentro era lleno de sorpresas, la segunda promo de igual, la misma campaña, otro comercial y partimos con publicidad y magia, vamos con Sci-Fi. Ellos van a poner benzina, el sitio parece abandonado, apenas una casucha que es donde tienen, es como una tienda de atención muy rápida y adentro es todo un mundo por descubrir. ¡Qué bueno! Comienza la magia a surtir efectos. Mira, mira, un tiburón tigre, pero literal. ¡Qué buena! Mira, están en un laberinto y aprovechan de hacer promo de todas sus series. ¡Being Human! Mira, mira lo que es, una huella digital. ¿Son los actores de la serie? Sí señor, pero mira, se pasaste, se asoman por balcones, mira esto, emulando las películas de Harold Lloyd. No te crees. Mira, y caen unas cabritas en la lluvia, mira, toda una cosa coordina a la que sigue. ¿Ese pasó lo bueno? Es demasiado bueno. Mira, con figuras de nego, he hecho todo el negomanía. ¿El Palacio Versailles? Sí señor, el Palacio Versailles, excelente. El Salón de los Espejos particularmente. Mira, mira, y aquí viene que cuando se acaba el paseo y llegan a su estacionamiento, dicen, no, pero no, no se puede volver. Es un viaje solo de ida, así que ojo cuando llegues para que no te vayas más. Imaginen grandes, sci-fi, pedazo de comercial, un gran canal. Atención, siempre se ha visto los dibujos animados que cuando uno va a hacer picnic, lleva su canacta con bebidas, sándwiches y todo. Y la hormiga y todos los demás bichos se ponen de acuerdo para secuestrarte todos los alimentos. Pues bien, esta vez es de una clásica, más que famosa bebida de fantasía, y de cómo todos los insectos trabajan en equipo para ellos disfrutar de estas gaseosas quitándose al humano. Y mira cómo le engañan, ¿a qué punto? Grande, me hace que fantasiar. El tipo se pegó una panza y una fiesta, y una siesta, con la música de Prokofiev, de Pedrito y el Lobo. Una mariquita. Sí señor, una mariquita. Mira, da la señal, ahí le hizo con las alas, van los saltamontes, abejas, todo coordinado. Van al rescate de esta bebida. Hay que hacerla rodar, las patas de los saltamontes tienen la fuerza suficiente. Le levantan la mano. Qué buena. Le picaron la nariz para que levantara el brazo. En un loto. Exacto, pero necesitan a alguien fuerte para restapar esa botella. Mira, ahí la dejaron colocada ahí. Y quién más fuerte que el escarabajo del culés. Y mira, van a aprovechar, mira, mira. ¡Era una simulación! No era de verdad, eran puras mariposas que se lo lograron la botella. ¡Ay no! Y fabrican una cascada para que cada uno se lleve su porción de bebida. ¡Vaca! Son demasiado bravos. De hecho, tienen tal nivel de esto que solamente la agencia pide, ya, pero esto llega a tu policía para mi país nomás, porque no quiero que nadie más la copie. Así de cabrones, de tan bien que le queda. ¿A quién así somos te lo mostramos? Poquitos, pagan poco. Hace poco, cobran lo que quieran estos buenos. Hace poco, en el Zapping de hoy, Eduardo mostró un comercial sobre Audi. A ver qué te parece este, mira. Mira, un robot sencillo de juguete. Que anda para adelante, con la canción del hombre ojalá, mira, y ve al robot de la película Yo Robot, la protagonizaba Will Smith, mira. Ay, pero él no puede tocar. Porque puede ver los brazos para adelante, no va. Mira, rechaza. No puede saltar. ¡Qué bonito! Mira todo lo que hace él en la película, y el otro queda apagando. Pero no te preocupes. Aquí te das cuenta que no es el único. En el fondo todos vivimos lo que diga este robot. Por lo siguiente, aquí viene el mensaje. Sí, señor. Todos buscamos a alguien. Edición avanzada, mierda. El Audi A4. El Audi A4. Hoy día anduve en uno. Exactamente, sí, señor. Es como aspiracional. Es como... Está bien que miréis algo que no podáis hacerlo. Algún día vayamos a ver. Es como diciendo eso. Vamos con el siguiente. El que fue bueno. Este es bonito. Porque habla que en la familia... ¿A quién no le llama hoy los monstruos de la casa? ¿A quién le llama uno los monstruos generalmente? A los niños. A los niños. Y los que no se vuelvan muy bien. Y que cuando uno les da cariño, es alimento para que crezcan. Si usted entiende esa metáfora, vea este comercial español. Lindo. Mira. Mira, van estos niños y están buscando una mascota y encuentran este bicho raro. ¿Ese es el que te gusta? Sí. No se sabe lo que es. Cualquier similitud con... Exacto. No, hoy día suichea de lo más bien. Ya se ve ropa. Atención al texto. Esta va a ser tu casa. Se alimenta del amor que le das. Mira. Se alimenta de lo que le das. Mira cómo crece. Se alimenta del amor. Y mientras más amor, más crece. Más amor, más crece. Ahí sí que está igual. Cuando grande. Si queremos que deje de crecer. Si queremos que deje de crecer. Debemos dejar de quererle. Pero ¿cómo alguien podría dejar de quererlo? Pero ¿cómo vamos a dejar de quererle? Un zapitillo. Exactamente. Un zapitillo. ¿Está de cuenta? No vas a tener los burlos muy gruesos. Te habla de que inevitablemente hay cosas que tú no puedes dejar de ofrecerle alimento, en este caso amor, y que van a crecer. Obviamente adivinaron de qué es el comercial. Si nuestros hijos, que están alimentados de amor, crecen, en algún momento no van a caber en el auto. ¿Cómo pueden dejar de querer a alguien? No se pueden. Ahora cabe que compraron la visión extendida de este auto. Nuevo Seat. ¿Ustedes saben lo que pasa con los monstruos? Crecen. Y crezan. ¡Qué buena! Y crecen. Exactamente. Como crecen los niños, necesitamos un auto más grande, más familiar. En Rancagua pasó lo mismo. Tiene una metáfora en Rancagua, se dio un caso similar. Así es. Atención con esto. La mejor metáfora de alguien que está jugando con un grupo amigo con toda la energía, y de repente uno se le agota, pero pide refuerzo. Atención, mira. Estos monstruos son tan cabrones, que en un deshuesador de aviones están jugando rugby con una turbina, po' güey. Mira. Cacha el nivel, po'. Mira, así heavy, compadre, fuertes, increíbles, ágiles, rudos. Mira, todo lo puede. Ya listo, mira. Mira. Juega con una turbina, po' güey, lo cabrón que hay que hacer. Seguro, seguro. Mira, mira, mira. La alcanza a agarrar. Mira. Se la lleva, se la lleva, se la lleva. Uy, se la cago en las pilas. Puta, y que se formó en un gol como un silvestre. Chuchi, los demás siguen. Bueno, pa' estar a todo loco con los demás, y saca una barra de poder y vuelve a conformarse mierda. Qué buena. Si quieres pasarlo rico, además tener energía, es mi girl, don't stop. La China es una buena metáfora. Muy bueno. Y para rematar y finalizar, esto es de Adidas Star Wars. Un clásico. Pero, ¿se acuerdan la escena de la cantina cuando van a Moses Slate? Sí, señor. Ya hay diálogos como, oye, no me caes bien. Y yo, chucha, disculpa. Y ahí cuando Obi-Wan tiene que defender a Luke y le corta el velo a alguien. Bueno, Beckham, Snoop Doggy Dogg, entre varios que salen un clásico ya de fantasía, ciencia ficción y ropa deportiva. ¡Vamos! Yo dije la marca, pero ¿cómo llama usted esta marca, Felipe? La marca de las tres tiras al Fatio. Ok, mira, ahí está Daft Punk, a quien tuve la posibilidad de entrevistar con C-Tripio. Están en el... Mosé, se le están transando con Han solo. Mira, mira. Llegó pidiendo al Tino, Snoop Doggy Dogg. Mira, le está diciendo no me caes bien. Pero ¿con quién se vino a meter? He doesn't like me. I don't like him. This is the one's not worth the effort. I don't like you either. Well, I don't like you either, fool. Y qué weá, dale, fam. Y que se lo cortó todo. Los pegoteos, Snoop Dogg, ¿eh, weá? Step up. Parale, mon weá, hijo. Es bueno para el deseo, ¿no? Cachai, puro actor famoso esta vez, caro. Mancito se... Mira, Grido, Grido se lo llevó a la orilla. Él no quiere. Furo famoso en el comercial. ¡Le salvaron la vida! Todo coreografiado según la famosa escena de Star Wars. Cuarta parte, una nueva esperanza. Primer episodio estrenado de la Granada Galaxia. No fui yo. Grande, mamá, todo lo demás. Y tengo dos más, pero ¿saben qué? Es lo que terminó también. Quiero dedicar esto y mucha atención porque nos ven desde hace mucho tiempo y según ellos dicen que le hacemos la vida más liviana y le hacemos mucha felicidad a todas las noches. Y del compadre dicho, sí, señor. Todos saludos a los cabros del hacha. Ahí, de la mismísima cara, compadre. Grande para ellos y un especial abrazo fraterno para el viejo Coque. Papito, lo quiero mucho. Cuando esté afuera, me llaman, nos juntamos y hacemos de todo. Seguimos con la publicidad, amigos míos. Esto es, fíjense, un niñito con un baño muy limpio, con un papel confort, que parece telescopio o catalejo. La imaginación corre. Publicidad y magia, estamos viendo. Esto no está ocurriendo. La mente de un niño, mira. Caza peces con una trapa mariposa y va en un caballo, un corcel blanco. Él es un pirata que cabalga. Pero le falta el barco. ¿Qué le dijeron? Entre las sábanas que se formaron ahí con sus compañeros, se viene la carabela para el amigo. Se viene el buque y todo esto, que mientras está haciendo sus cositas en el baño, el niño está tan impec, que está todo tan prístino, que la imaginación huele en este lugar. Para que un baño no sea sencillamente un baño. Los que no lo crean, este es un comercial de coro, pero bueno. Pero bueno, ¿no? ¿Cómo te vienden algo tan inhóspito, con toda una magia? Y al final, vamos uno. Ya mostramos esta marca, pero creo que amerita. Usted ubica en Stewie, que es la guagua toda cabrona, que salen padres de familia. Y dice, tú cállate, mujer tonta. Bueno, fíjense que esta es una verdadera batalla de globos inflables en un parade. ¿Cómo se llama eso? Defile. En un desfile. Muchas gracias. Bueno, mal que tenemos el que estudió inglés. Ya, señores, vamos con el... Solo por eso está. Estudió, estudió. Está en un colegio bilingüe. Ahí sí. Vamos. Mira, estamos en Central Park, Nueva York, probablemente en la calle 42 al lado. Mira. Mira, y Stewie ve una bebida y está otro personaje clásico de las caricaturas. El super perro. El super perro. Mira, y se suelta porque quiere la bebida. Mira, Lucho también y comienza una pelea acampal. Se sale del desfile. La media producción. Última producción que ni te explico. Acá chile lo pincharon. Mira, mira, lo van siguiendo, mira. Mira, y chocan con los edificios. Y la gente lo ve. Mira, va ahí pasando. ¡Uf! Mira, y rebotan. Y se da bueno. ¡Mira! 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 Y la bebida no. Y le pega un combo en la guata. La gente no lo cree. ¿Quién se quedará con la bebida? Es que aquí viene lo bueno. Y de repente se escapa, se escapa. ¿Y quién viene ahí? ¡No! El que siempre pierde esta vez ganó. Estudio, sube el perro. ¡Se han librado! ¡No consiguió por primera vez! ¡Se quedó con la bebida! ¡Qué lindo! Dime que no es bueno. Es aquí un sencillo, bonito. Pero se echa a volar la imaginación. Eso sí. Y nada, eso era publicidad y magia. Le decimos magia por la sencilla razón de que, obviamente, que son los elementos fantásticos que introducidos en el mundo normal, finalmente logran infiltrar un producto que a veces puede ser tan inhóspito como un cloro, un auto, algo así. Y uno te lo venden así como que es el sueño de tu vida. Bueno, como todos los viernes.